El día de hoy les traigo un video sobre todo lo que tienes que saber de Zelda. Ah, y si escuchas reggaetón y tu cerebro no se terminó de formar en el momento de tu gestación, déjame decirte que no me refiero a este Zelda, porque amigo mío este se llama hipervínculo, digo Link. Y si tú sí eres una persona culta y letrada, también tengo que decirte que este video se basará en la leyenda de Zelda, la saga de videojuegos, no en el personaje. En fin, ya aclarados estos puntos, podemos comenzar. Para empezar hay que mencionar que The Legend of Zelda fue creado por su santidad todopoderoso, dueño de nuestras vidas y nuestras almas, Shigeru Miyamoto, quien también fue diseñador, director o creador de otros videojuegos famosos como Donkey Kong, Super Mario Bros, Ice Climbers, F-Zero, Star Fox, Kirby's Adventure, Killer Instinct, Mario Party, Mario Kart, Super Smash Bros, Metroid Prime, Pikmin, Punch Out, la gonorrea, el sífilis y el cáncer. Que, hasta los dioses del Olimpo también crearon pestes y enfermedades. Bueno, el caso es que, hasta la fecha, Miyamoto ha estado presente en la creación de 96 videojuegos y contando, fungiendo como, fungiendo, que me gusta esa palabra, fungiendo, fungiendo como diseñador o director. En el único videojuego en el que fue diseñador, director y productor, al mismo tiempo fue en el juego de The Legend of Zelda. Por lo que se podría decir que este juego es su obra maestra. Toma eso, Hideo Kojima. No, cierto, a ti también te quiero. Si tú has vivido bajo una piedra los últimos 30 años y nunca has jugado a ninguno de estos videojuegos de esta saga, deberías empezar a hacerlo. Eso sí, no trates de buscar ningún orden cronológico porque la historia de esta saga es un completo caos. La línea de tiempo de esta serie va hacia adelante, hacia atrás, se divide en dos o tres partes y hacia donde se le dé la gana. De hecho, hasta hace unos pocos años no existía una cronología oficial de este videojuego. Y Miyamoto, perdón, perdón. Nuestro señor, todopoderoso Miyamoto, simplemente esquivaba los tiros de los fans que se rompían la cabeza tratando de hallar un orden a la historia diciendo que cada aventura es una aventura diferente. Y luego dijo que el link de un videojuego no siempre era el mismo de los otros, cosa que hizo explotar el cerebro de los fans y empezaron a crear teorías de mundos paralelos, agujeros de gusano, dimensiones alternativas, conspiraciones Illuminati y cosas por el estilo. Así que para calmar las ansias de los fans, Nintendo tuvo que sacar un libro llamado Hyrule Historia, en donde además de profundizar un poco más en la historia de cada uno de los personajes, pusieron la cronología oficial que sigue la trama de esta serie de videojuegos. Por cierto, si eres un verdadero fan de los juegos de Zelda, deberías comprarte este libro. Y si quieres resguardar aún más tu virginidad, de paso también podrías comprar el 3DS edición especial con motivos de Zelda, la edición de colección de Mayora's Mask 3D, la edición coleccionista del remake de Zelda Twilight Princess, con el amigo de Migna y el Monopoly de Zelda. Ok, ok, este video ya está teniendo más relleno que un capítulo de Naruto, así que vamos al grano. En los días en los que nuestro señor Miyamoto recién estaba creando los cielos y la tierra, existía una consola llamada Famicom, conocida en este lado del charco como NES o Nintendo Entertainment System. El caso es que en Japón el Famicom se le podía añadir un hardware adicional para poder leer discos magnéticos, parecidos a los disques que existían antes para las computadoras. Porque si amiguito, en mis tiempos, en mis tiempos, cuando el profesor te ponía una tarea en formato digital, tenías que llevar uno de estos a los cuales les cabía menos de un megabyte de información. Para que tengas una idea, en la actualidad existen llaves mayas de hasta un tera de capacidad, pero antes si querías guardar, no sé, digamos 80 gigas, para hacerlo tenías que utilizar nada más y nada menos que 56,888 disquettes. Pero te lo voy a dar en un ejemplo más realista. En esos tiempos cuando querías instalar la primera versión de Photoshop, que es una versión muy, pero muy primitiva a la que conocemos hoy en día, necesitaba de 5 disquettes para poder instalarlo en tu computadora. En fin, después de estas clases de historia antigua tan enriquecedoras, ya podemos continuar con el video. El caso es que el primer videojuego de The Legend of Zelda salió para la Famicom Disk System. Pero, ¿por qué? ¿Porque los japoneses querían experimentar con un hardware de mayor capacidad? ¿Porque Nintendo siempre ha inventado nuevas razones para drenar tu dinero? ¿Porque el juego era tan especial que no podía hacerse en un build cartucho como todos los demás? Pues, todos los anteriores. Pero el principal motivo era que estos discos magnéticos podían sobreescribir información dependiendo del avance del juego, para luego ser procesada sin que se pierdan los datos o modificaciones sobre escritos anteriormente. O, dicho en palabras mortales, se podía guardar la partida. Cosa que en esos tiempos era una tecnología tan avanzada que muchos japoneses no lograban comprender cómo era posible apagar la consola y encenderla al día siguiente y seguir jugando en el mismo punto donde estabas el día anterior. Esto debe ser magia, cel imposible, cel imposible. Y Leon tenía la son, los Nintendo son del diablo. El primer juego de Zelda fue una obra maestra. De esto no cabe duda. Pero a mí lo que me intriga es que nuestro señor todopoderoso Don Miyamoto al séptimo día después de haber creado este juego descansó y luego abrió la boca y dijo Este juego es el inspirado en las aventuras que yo tenía cuando sé el niño y andaba por las pladelas y los campos de mi ciudad. Ok, 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 Don Miyamoto todopoderoso dueño de nuestras vidas, nuestras almas y especialmente nuestro dinero. Pero digamos que te creo, pero mi pregunta es ¿Qué clase de padres tenías que dejaban que tú anduvieras por el campo de niño así como así? Porque si este juego está inspirado en tus aventuras de niño por el campo eso quiere decir que eras un niño con mucha imaginación o en algún momento estando en el campo te encontraste con hongos alucinógenos y ahí fue donde empezó tu aventura. Y por esa razón al juego le pusiste la aventura de Zelda nada más para disimular. Aunque de ser así todo encajaría después de todos los hongos que consume Mario no son más que un reflejo de las adicciones de Miyamoto. Bueno pues este juego sentó las bases de muchas de las mecánicas de juego, monstruos, escenarios y personajes que conocemos actualmente en la saga. Y luego de esta hubo una secuela del juego pero no me voy a poner a hablar aquí de cada juego porque hasta la fecha si contamos el próximo juego en salir que sería Zelda Red of the Wild ya van 19 videojuegos y este video se haría eterno así que solo hablaré de los más importantes para mí y repito, para mí. ¿Por qué? Porque si a ti te parece que por ejemplo Zelda Link to the Past es una obra maestra y a mí me parece una puta mierda te recuerdo que este es mi video y yo hago con él lo que a mí me dé la gana y si no te gusta puedes hacer tú mismo un video diciendo cuáles son los juegos de Zelda que te parecen una obra maestra. Ok, 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 ya vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. Seguimos con Zelda Ocarina of Time que fue el primer videojuego de la saga en dar un salto a la tercera dimensión y lo hizo de una manera espléndida. Para muchos este juego es considerado el mejor juego de la historia no solo por su trama y gameplay innovadora para su época sino porque sentó las bases de muchas mecánicas de juego que no existían para la época o que también retomó mecánicas viejas y las mejoró. Los grandes avances que vimos en este juego fueron la colocación de la cámara detrás del personaje y no por encima o de manera lateral como se estaba acostumbrado anteriormente. La implementación de acciones predeterminadas como dar un salto a lanzarte de un borde sujetarte al borde de un objeto o incluso subir escaleras simplemente acercándote a ellas. Que si bien son mecánicas que también fueron implementadas en juegos en 2D en este juego fue de las primeras veces que se trasladó esto de manera correcta a un entorno 3D. También hicieron avances muy significativos en mecánicas como la utilización de la mira automática y la mira manual mecánica de juego también implementada que dio el surgimiento al auge de los juegos shooters que conocemos hoy en día. No podría terminar este video sin hacer una mención de 3 juegos excelentes que en esta ocasión no fueron hechos por Miyamoto porque pues ehm porque digamos que lo mandaron mucho a la mierda. Pero, 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 pero ya en la actual generación de juegos de Zelda las riendas las tomó Eiji Aonuma quien también es un excelente creador de videojuegos seguramente ingiere los mismos hongos alucinógenos que Miyamoto. Vaya, vaya. Bueno, los juegos de los que hablo son Zelda, Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Los 3 son juegos que siguen un orden cronológico directo y el final de uno es la continuación directa del siguiente videojuego. Pero de los 3 para mi, y repito, para mi, en mayúscula, negrita, subrayado, en cursiva, con color rojo y en un tamaño de fuente número 60, para mi, Phantom Hourglass es el mejor juego de estos 3. Ya que tuvo muchas innovaciones como el aprovechamiento de la pantalla táctil del DS o el uso del micrófono ya que en ciertos momentos tienes que gritar, aplaudir o soplar en el DS para realizar ciertas acciones. Aunque esto tampoco es que sea tan innovador, ya que en el primer juego de Zelda también se hacía esto mismo gracias al micrófono que tenía integrado el control del Famicom. Pero aún así, imagínate ir jugando en el autobús y que el juego te pida que grites para abrir una puerta o algo por el estilo. Puto loco. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, con el vecino, con la chica que te estás tirando, con tu perro y con los duendes que viven debajo de tu cama. Y sí, ya sé, ya sé que me faltaron mencionar algunos videojuegos más de Zelda pero no quería que el video se hiciera muy largo. Pero, 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 si este video tiene una buena aceptación o sea, una cantidad decente de visitas y likes podría ser una segunda parte pero ya eso depende de ustedes, no de mí. Así que ya pueden empezar a reventar el botón de like y de compartir si quieren una segunda parte. Espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.